Debes ser betar Escrito en las piedras está Nuestro romance, ahora es chance Es tiempo de atacar Es hora ya De dejar inseguridades Toma mi mano y dale Que pronto acabará Puede ser betar Escrito en las piedras está Nuestro romance, ahora es chance Es tiempo de atacar Es hora ya De dejar inseguridades Toma mi mano y dale Que pronto acabará Vamos cayendo Poco a poco en la maldad Sin dar razón Sin preocupar Estoy contento Sin dar razón Sin dar razón Sin preocupar Sin dar razón Sin dar razón Sin dar razón Sin dar razón Sin preocupar Vamos cayendo Poco a poco en la maldad Sin dar razón Sin dar razón Que estoy Sin dar razón Sin dar razón Sin dar razón Sin dar razón Sin dar razón